MUNDIA 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 Suena el gripe mi gente Si cuando, cuando, cuando es ahora, ahora, ahora es si cuando, 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 es ahora, ahora, ahora es Canta, olvida todo mal, esta rumba sigue hasta el final difícil Que no puedan parar, esta victoria hay que celebrar Venga a la fiesta porque esto es mundial 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 Somos una sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Se lo nacimos, se lo agonimos Voy para adelante porque creas mi mismo Camina sin perder tu identidad La victoria es para toda la humanidad Suena el gripe en mi gente 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 Arriba sube las manos El vano representando Arriba sube las manos Arriba, arriba, arriba Conmigo representando Ven a la fiesta porque esto es mundial Ven a la fiesta porque esto es mundial Ven a la fiesta porque esto es mundial Salud y vida para toda mi gente Ven a la fiesta porque esto es mundial Ven a la fiesta porque esto es mundial Ven a la fiesta porque esto es mundial Que no para el mundo de bailar No te ganas, me enlaza Gracias por ver el video